Hola a todos. Les dejo a su consideración este pequeño aporte. Es un formulario de contacto simple con algunos adornos, como el sombreado por ejemplo. Tiene cuatro parámetros. El nombre, el correo, el mensaje y por supuesto el botón de envío. El link para bajar los archivos de este formulario, está en el comentario, debajo del vídeo. Si es que a primera vista no lo pueden ver, entonces lo único que tienen que hacer es apretar este botón que dice mostrar más, y se abrirá una nueva zona donde sí podrán observar el link. Aquí lo vemos el link. Apreten este link que es de tipo EXE y de forma inmediata. Los va a dirigir a una nueva ventana de YouTube que les preguntará si desean ir a esa nueva dirección. Bueno, cliquen en ese link que es de tipo EXE y así comenzarán a bajar, como ven aquí de forma inmediata, han bajado ya los archivos comprimidos. Estos archivos comprimidos, por supuesto, están en mi hosting personal. Así que no tiene ningún peligro de infección y ninguna publicidad. todo es muy seguro. Una vez, abren ustedes donde han descargado este archivo comprimido y lo descomprimen. Ejecutan la descompresión, extraer y aquí mismo, como ven, ya está descomprimido. Y aquí vemos los tres archivos que contiene esta carpeta. Un archivo estilos que es del tipo CSS, es decir, estilos en cascada. Otro que se llama formulario que es de tipo HTML y otro con el nombre también de formulario que es de tipo PHP. Lo que tienen que hacer, abrimos el archivo PHP con cualquier editor web. En mi caso, yo lo abriré con Dreamweaver. Este es el archivo PHP. Aquí tenemos que realizar un único cambio. Es en este lugar. Vean. Dice, aquí ponga su correo. En la variable para. Aquí mismo ustedes se van a dar cuenta dónde está ubicado este archivo. En la variable para, donde dice, aquí ponga su correo. Después del símbolo igual y lo que se encuentra entre comillas. Es aquí donde tienen que poner ustedes el correo donde quieren que les llegue el mensaje escrito desde este formulario de contacto. Por ejemplo, en mi caso, mi correo es vibola arroba inbox punto ru. Aquí entonces borro esto que está escrito aquí y pongo vibola arroba inbox punto ru. Ese es mi correo de contacto personal donde yo quiero que me lleguen los mensajes de este formulario. Aquí ustedes ven, nada más tienen que alterar. Por ejemplo, estas comillas tienen que quedarse en su lugar. Asimismo, como este punto y coma que ven aquí, también se queda en su lugar. Bueno, una vez realizado este único cambio, tienen que guardar este archivo PHP sin cambiar su nombre original. Su nombre original es, por ejemplo, veamos aquí, formulario.php. Eso no tienen que alterarle para nada. Bueno, graban y una vez grabado tienen que subirlo mediante FTP u otro sistema. Suben la carpeta con estos tres archivos hasta su hosting y una vez realizada esta operación. Bueno, vamos a hacer la operación. Ya hemos grabado, por ejemplo, el archivo con la alteración de poner aquí el correo que ustedes tienen, su correo personal. Entonces, aquí tengo mi carpeta correo 1. Esta carpeta la voy a subir hasta mi hosting. Veamos, me estoy conectando. Ya me conecté. Ahora subo hasta mi hosting la carpeta con los tres archivos. Listo. Ya he subido la carpeta con los tres archivos. Y una vez estos tres archivos se encuentran en mi hosting, entonces tengo que llamar estos archivos. En el caso mío, por ejemplo, para llamar el archivo, tengo que poner el nombre de mi dominio. En este caso mi dominio es excursiones.ru. Y por supuesto luego poner la carpeta y el archivo del formulario que quiero llamar. En este caso, el formulario tiene que ser el formulario de tipo HTML. No el que yo alteré, que es el PHP. Si no, para llamar el formulario tiene que ser el archivo HTML. No se olviden. Ponen aquí ustedes su dominio web. Yo no sé cuál será su dominio web. Por ejemplo, puede ser midominio.com barra transversal correo guión 1 barra transversal formulario.html. De esa manera ustedes van a poder acceder al formulario de contacto. Veamos, en el caso mío, que yo tengo mi dominio en excursiones.ru, voy a abrir este vínculo. Veamos, aquí lo tengo abierto. Ya este archivo está en mi hosting, por si acaso. Así que vamos a probar si funciona. Escriba su nombre. Bueno, mi nombre es Ramiro. Ahí está, Ramiro. ¿Cuál es su correo? Mi correo, vamos a poner uno de mis correos. Por ejemplo, ramiro.vibola.mail.ru. Este es un correo de prueba. Listo, nada más. Envío el mensaje. Ya está. Aquí mismo. Hay una leyenda que dice, hemos recibido su mensaje correctamente. Pronto le contestaremos. Gracias. Veamos. Iré entonces para ver y asegurarme que haya llegado mi correo correctamente. Vamos a ingresar a mi correo, que es vibola.inbox.ru Y como vemos, aquí está. ¿Ven? Nombre del cliente Ramiro. Correo que he puesto vibola.mail.ru Y mi comentario. Este es un correo de prueba. Todo está perfectamente. Todo funciona. Así que manos a la obra. Ustedes, por favor, tengan en cuenta que no tienen que alterar nada más de lo que aquí le he comentado. Por favor, si es que le ha sido de utilidad este pequeño formulario, si es así, por favor hagan clic en me gusta debajo de este video. De esta manera sabré si estoy siendo útil o no. Y así poder realizar otros tutoriales que ayuden a la comunidad. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.